Chicasa Amorazada Si No lo molesta No lo molesta Chicasa No lo has pasado No lo harás No lo harás No lo harás No lo harás Se había ganado Una perfecta marulita Es correcto Cuidado con lo que le está Escolar La policía La policía No lo harás Eso podría Cargar una sesión Mucho No lo harás Claro Ayer un trotrón, si es necesario, demasiado innecesario, si es necesario esto, perder la cabeza en este martín. Como todos sus compañeros, se va a poco tiempo y se va muy molesto, perdón la molestación.